Mi nombre es Jamie Guzmán y hace 7 años mi única meta era pagar la cuota de la universidad. Soñaba con viajar por el mundo pero ni siquiera tenía pasaporte. Hoy, luego de algunos años de trabajo y enfoque y gracias a mi negocio independiente Herbalife Nutrition, he podido conocer más de 9 países y esta es solo una de las ventajas de las cuales disfrutamos actualmente. Estoy feliz porque ya no tengo que pasar 8 horas en una oficina. Además, haciendo el negocio independiente conocí a mi esposo con quien hemos logrado construir un equipo de trabajo maravilloso. Nos encanta trabajar en pareja y ver cómo vamos cumpliendo nuestros sueños y nuestras metas con disciplina. Nosotros hicimos de nuestro negocio independiente Herbalife Nutrition nuestro estilo de vida. Consumimos los productos diariamente, ajustamos nuestros hábitos alimenticios y nuestro estilo de vida y estamos felices con los resultados. Hoy en día disfrutamos de tiempo en pareja, podemos almorzar juntos sin estar pensando que vamos tarde para el trabajo. Vamos al gimnasio a entrenar todos los días, podemos dedicar tiempo de calidad a nuestros familiares y a nuestros dos perros que adoramos. Doy fe que con dedicación, disciplina y determinación, el negocio independiente Herbalife Nutrition puede ser un generador de cambio en la vida de cualquier persona y una gran herramienta para cumplir tus sueños.